Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al Lucas Olaza que es el día de hoy que tiene buenas stats, tiene un buen ritmo, un tiro aceptable para ser medio centro, me parece bueno incluso el tiro buen pase, buen regate, buena defensa, buen físico, muy completo la verdad 3 de 3, 3-3, o sea 3 movimientos hábiles, 3 de skills, alto alto lo cual es importante para los medio centros y pues en general me parece buena carta, vale 120 mil monedas aparte pues tenemos dos sobres, nos terminaría saliendo por alrededor de unas 100 mil monedas por 100 mil monedas no me parece malo, pero tal vez el plus que le da a esto es que de la liga santandero donde no hay tampoco tantos medio centros defensivos buenos, está Vidal Footmas que pues si ya no lo hicieron no es como que lo pueden volver a hacer está también el William Carvalho Scream, este jugador, muy poco la verdad, los demás son bastante lentos como el caso de Casemiro y Busquets, así que me parece una buena opción para los que usan Santander en portería vamos a empezar con Buffon, 1600 monedas en Xbox, 1700 en Play como lateral derecho nos pide una carta IF este equipo, así que vamos a colocar al Suso IF de 84 en media este Suso 13250 monedas en Xbox, 12750 monedas en Play luego tenemos a Servi, a Servi 2400 en Xbox, 2800 en Play vamos a pasarnos al otro jugador que es Rugani Rugani 1000 en Xbox, 950 en Play como lateral izquierdo pueden colocar a cualquier jugador que tengan de media 85 en este caso el más barato es Onana, ojito este 85 no vayan a confundirse con 82 4800 en Xbox y 5000 en Play luego vamos a colocar a Aaron Ramsey, vamos a buscar a Aaron Ramsey Aaron Ramsey, 2000 monedas en Xbox, 1600 en Play luego vamos a por Lucas Leiva Lucas Leiva, 184 4000 monedas en Xbox, 3500 en Play luego Luis Alberto es el otro medio centro, 184 también Luis Alberto, 3800 monedas en ambas consolas ya solo nos quedaría la delantera que el primer jugador sería un medio 84, Edin Seco Edin Seco, 3000 monedas en ambas consolas el MCO, vamos a colocar a Ilisic en su carta de media punta Ilisic, 3000 monedas en ambas consolas también y el delantero centro del último jugador va a ser una carta upgrade que salió hace poquito Lautaro Martínez, de medio 84 3000 en Xbox, 2800 en Play ojito que es este de 84, no se equivoquen gente y con esto completamos la primera plantilla como vemos no es ninguna, se va a ocupar cambios de posición ni lealtad vamos a la de 85 que esta es la que es un poquito más cara vale 80.000 monedas la otra varía a 40.000 por la valoración pues esta obviamente vale un poquito más conceptuales en portería vamos a colocar a Donnarumma Donnarumma vale 9.000 monedas en Xbox 8.200 en Play aquí lo tenemos lateral por derecha, vamos a colocar a Moreno If, porque nos pide una carta If este equipo vamos a poner ya el monedo de 87 que vale 23.000 en Xbox y 24.000 en Play centrales, el primero es Matuidi Blaze Matuidi, vale 9.000 monedas en ambas consolas Blaze, luego tenemos del otro central Romagnoli Romagnoli media 83 2.600 monedas en ambas consolas el lateral izquierdo cualquier 1.85 otra vez que tengan vamos a repetir a Nana que es el más barato que vale 4.800 en Xbox y 5.000 en Play medio centro defensivo colocamos de nuevo a Lucas Leiva Lucas Leiva ya saben 4.000 monedas en Xbox 3.500 en Play también en el otro medio centro repetimos a Ramsey vamos a buscar a Ramsey Aaron Ramsey que vale 2.000 monedas en Xbox y 1.600 en Play de MCO vamos a poner a Ilicich otra vez Ilicich vale 2.600 en Xbox y 3.000 en Play el otro compañero del equipo de Ilicich de media 85 alejando el Papu Gómez el Papu vale 10.500 monedas en Xbox y 9.000 en Play otro de Alaccio Luis Alberto vamos a colocar a Luis Alberto de MCO por izquierda 3.800 monedas en ambas consolas y el último jugador de esta plantilla es Romero Lukaku Lucas me ha direccionado a Romero Lukaku de media 85 Lukaku vale 6.700 en Xbox y 7.700 en Play y con esto completamos la plantilla gente y el SBC así que dejen su like comenten y suscribanse para extrañar más videos gente no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme a Twitch como BizGuard y hasta el próximo video